Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo imitando maquillaje, así que vamos a comenzar Pues, ayer mismo, Penélope Guerrero, que hay gente que aún la conocerá como Penélope Tacones, si no mal recuerdo, creo que ese era su nombre antes Subió unas imágenes que estarán saliendo por aquí abajo, o por aquí al lado, no sé por dónde Unas imágenes de un maquillaje que se había hecho, y me gustó muchísimo, así que vamos a intentar hacerlo Lo más parecido posible, ese look de ojos, así que vamos a comenzar Me voy a retirar el pelo mucho más Y bueno, vamos a comenzar con la piel Y tengo que decir que a mí Penélope me parece que es una pura fantasía, o sea, qué mujer, os lo prometo, me encanta Es admiración lo que siento por ella, en muchísimos sentidos, es guapísima, me encanta Vale, pues voy a empezar con la base Y estoy teniendo últimamente problemas de acné por toda esta zona Y es nada más y nada menos de la mascarilla Y es que a mí tener esa zona como cerrada, porque al fin y al cabo se me queda cerrada No transpira el aire, me está pasando facturita Y tengo la piel un poquito bastante mal, pero bueno Yo estoy empezando a mejorarla, limpiándomela mucho, y mascarillas y historias Y me ha costado, me ha costado que llegara al punto en el que estoy Porque como os digo, la tenía bastante mal Pero bueno Ahora voy a empezar al corrector y voy a usar este Recordad, llevarlo hacia este lado Para hacer un efecto distinto Y ojalá tuviera yo los ojos de Penélope Os lo digo de verdad, o sea, estos ojos son grandes, son preciosos Yo aquí tengo poca capacidad, vale Entonces haremos lo que podamos dentro de mi capacidad de ojos Voy a contornearme Antes la crema del contorno siempre me la hacía con... Me la difuminaba con la Beauty Blender Pero últimamente me gusta más Como me lo deja la brocha Una brocha así, es plana y estupidita No sé, me gusta más el efecto que me hace Y se difumina mejor Hora de fijar Antes de fijar el ojo Voy a pasar el dedo para unificar si el corrector Se han hecho pliegues Que es totalmente normal Vale, y voy a dejar esto un poquito Yo ahora normalmente me iría a la zona de las cejas A hacerme las cejas Mientras se hace todo esto Pero hoy vamos a hacer las cejas diferentes Que es como sale en la foto Vamos a esperar un poquito Y así lo hacemos todo unido Mientras se... Me hornea Vamos a pasar a contornear Y voy a usar... Para pasar el polvo y contornearlo Voy a usar esta paletita Y voy a usar este color Y ahora sí, vamos a las cejas Vale, en la foto podéis ver Que ella lleva las cejas Peinadas hacia arriba Yo no tengo producto para hacer esto Primero porque nunca lo había hecho Entonces no... Y segundo porque nunca me había llamado la atención hacerlo Pero ayer probando Me gustó bastante el efecto la verdad Entonces voy a fijarlo Con laca Sé que no es lo mejor del mundo Pero... Una paña nos va a hacer Me acabo de dar cuenta Que el micrófono se me había caído Creo que me he puesto un poquito demasiado Pero bueno, no pasa nada Vale, ahora Mientras se seca esto un poquito Y paso ya a hacer... A enmarcarlas un poquito Voy a ir haciendo La forma del enliner A marcarme para ir un poquito guiada Porque si no luego no sé por dónde voy a ir bien Lo hacéis con cualquier lápiz que tengáis Blanco Vale, ya lo tengo seco Así que voy a... Como yo no tengo color rosa Estoy haciendo aquí una mezcla Para intentar sacarlo Vale, he sacado un tono así rosita Y voy a usar este Aunque realmente Luego voy a fijarlo Con uno más oscuro Pero... Me sirve Para hacer solo esto Vale, he modificado este Porque lo veía que se había quedado muy acostado Entonces lo he levantado un poquito Pero bueno, básicamente es darle la forma Y ya está Ahora me voy a delinear Que para mí es la parte más complicada En esta parte de aquí abajo Voy a ponerme el mismo rosa La misma sombra rosa Que me he puesto arriba Y encima de la rayita del lagrimal Voy a unir el rosa Voy a pasar a las pestañas postizas A mí me gusta echar el rímel Antes que poner las pestañas postizas Pero vamos, esto es opcional ya Cada uno lo que quiere Lo guste Mientras se me secan las pestañas Voy a pasar al resto De lo que nos queda de la cara Voy a ir con esta paleta Y voy a usar el iluminador Que hay aquí Y voy a usar este Y voy a usar este Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están haciendo por aquí abajo Y activar la campanita Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en WAPAT Y aquí todos los viernes A partir de las seis y media Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!